Bueno, creo que ha sido una victoria convincente y contundente. Creo que hemos sabido jugar todos los momentos del partido. El equipo está muy sólido, no ha concedido prácticamente ocasiones de gol, salvo esas dos últimas del final. Y por lo tanto contentos por el rendimiento del equipo en general. No, mira, nosotros somos, igual que lo dije al final del partido, somos un equipo en construcción, un equipo nuevo, 16 fichajes nuevos. Por lo tanto, ni antes éramos tan malos, ni ahora tan buenos. Creo que iremos mejorando conforme pase la competición. Y hoy tenemos que estar contentos, por lo que ha mostrado el equipo, indudablemente. Pero sabiendo que habrá dificultades y que tenemos que ir corrigiendo errores. Sí, porque como digo, partido muy completo del equipo, te diría que a lo mejor el partido más completo del año, probablemente. Bueno, pues en esta línea tenemos que seguir, sabiendo que podemos ser sólidos y conceder pocas ocasiones de gol al contrario. Y que también tenemos capacidad para generar ocasiones. Por lo tanto, yo creo que el camino es el de hoy. Sí, siempre es bueno. Nino ha salido 10 minutos y ha hecho gol. Ha tenido también una oportunidad de disparo, que al final no ha podido ser. Guillermo ha hecho un gran trabajo de desgaste contra los centrales. Creo que al final eso se ha notado en el partido. Al final los defensores del Huesca han llegado bastante, a nivel físico, bastante castigados. Y eso lo hemos aprovechado la segunda parte. Yo creo que hemos hecho un partido sólido los 90 minutos. No hemos tenido altibajos y en todo momento hemos sido intensos y agresivos, buscando la portería, más en la segunda parte, porque veíamos que teníamos más espacio. Pero creo que en línea general, en los 90 minutos, el equipo ha querido ir a ganar. Al principio, es verdad que el partido, bueno, ha sido un poco más a nivel defensivo, por nuestra parte, más sólido, pero luego no hemos ido desprendiendo en ataque y han llegado ocasiones de gol para ganar el partido.